Estaba loca por probarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Tantas lo que hiciste yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no te quita Y ese huerfanito Necesita una mamá Ay, que rico Como me pone el panty heladito Ay, que rico Ese besito dámelo a barito Ay, bendito En cuanto yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos Y yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf, que chimba un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie La pedo gatita mansa Pero gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe Si se usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me echen la culpa Ya te dije Que yo ande en la nota Bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa Pa' que te cobije Que te quiero dar Masacote pa' que sanar Carrebo de ella me lo tiene Cándote como te encanta El chimbo de tora adictica Yo no te gusta que te lo roce Como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Tarte los besitos y yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte los ricos y yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo a partir de la historia Porque aquí me quedo yo Yo tengo un bebecito allá bajito Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo ¿Qué es la chisla? ¿Ha hecho con la bici? ¿Qué es la chisla? ekkürgadoité Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.